Y el senador del Frente de Guazú también lo que indicaba es que actualmente el cartismo está operando para designar a un ministro de la Corte y en este caso mediante algunos actores importantes como el significativamente corrupto de acuerdo por supuesto a los Estados Unidos el presidente de la ANR y expresidente de la República Horacio Cartes. Todo esto para instalar un candidato a la medida de este sector del Partido Colorado. Según el parlamentario, detrás de la elección de un nuevo ministro hay varios sectores interesados además de los políticos, haciendo referencia a grupos empresariales y a la Iglesia Católica. Hay personas también que sectores políticos, grupos que están operando. Grupo que están operando, incluso sectores que no solamente son políticos, económicos, sectores hasta relacionados con la Iglesia que operan a favor de un candidato u otro candidato. El caso de la Iglesia, ¿qué es COVID, doctor? Y bueno, esa es la situación real. Yo vi algunos nombres, acá hay una serie de situaciones que se presentan, ¿verdad? En primer lugar, el cartismo opera directamente a Horacio Cartes. A través de Horacio Cartes. A Horacio Cartes opera Juan Alberto Alderete, doy nombre. Yo siempre dije que voy a ser transparente, este bufón de Eduardo González. El apoderado de la ANR. El apoderado de la ANR, doy nombre porque yo siempre dije que voy a ser transparente. Y bueno, estamos ante esta situación, ¿verdad? Acá, en el consejo, nos vamos a dar un paso atrás en elegir a los mejores.